¡Olivia! ¡Vamos, vamos, bailando todos! ¡Cadis, señor! ¡Fuerza Morena! ¡Fuerza Morena! ¡Fuerza Morena! ¡Fuerza Morena! ¡Fuerza Moreno! ¡Fuerza Morena! 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 Quiero que me digas cosas lindas, quiero que me digas que tú me amas Una papita en tu corazón, en tus pensamientos Quiero ser aquel que en ti despierte nuevos sentimientos Una papita en tu corazón, en tus pensamientos Quiero ser aquel que en ti despierte nuevos sentimientos Y tiernamente hasta la muerte viviré para ti Mientras mi cuerpo siga con vida, quiero ser para ti Y tiernamente hasta la muerte viviré para ti Mientras mi cuerpo siga con vida, quiero ser para ti Música Música Lluvia quiero ser cuando florezca la flor de los cerros También quiero ser el que perturbe la paz de tus sueños Y tiernamente hasta la muerte viviré para ti Mientras mi cuerpo siga con vida, quiero ser para ti Y tiernamente hasta la muerte viviré para ti Mientras mi cuerpo siga con vida, quiero ser para ti Música 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 El gran día ya llegó, vamos a bailar El reencuentro y empezó en el carnaval Vengan todos a pichar hasta muy tocar Vengan todos a chayar con alcohol acá Vendremos todos alegres, con gran fuerza Somos los guajas Vendremos, vamos cantando Con gran fuerza, todos bailando Por la virgencita, mamita del socavón Con gran alegría Y en tus guajas y señor ¡Oh! Música 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 Con la chaya de los cuatro en la pista va a comenzar El encuentro es el momento del más sagrado ritual El gran día ya llegó, vamos a bailar El encuentro y empezó en el carnaval Vengan todos a picar a pa' muy coca Vengan todos a chayar con la corantá Entraremos todos alegres, con gran fuerza somos los guajas Entraremos todos cantando, con gran fuerza todos bailando Por la virgencita, mamita del socavón Con gran alegría, y tus guajas sí señor Entraremos todos alegres, con gran fuerza somos los guajas Entraremos todos cantando, con gran fuerza todos bailando Muchos guajas Entraremos todos alegres, con gran fuerza todo